Entre cuatro paredes doy vueltas como loco porque ya no soporto Aguantarme las ganas de salir a buscarte y estrecharte en mis brazos Cuanto anhelo de veras encontrar tu camino pero ya es imposible Porque ahora recuerdo que dejo de importarte este amor tan bonito Y seguir de los pasos es inútil cariño porque tú, tú me olvidaste Dime cómo te olvido, cómo dejo de amarte Si mis cinco sentidos no hacen más que extrañarte Dime cómo te olvido, cómo dejo de amarte Ya lloré todo un río Y no puedo olvidarte Dime cómo te olvido, cómo dejo de amarte Si mis cinco sentidos no hacen más que extrañarte Dime cómo te olvido, cómo dejo de amarte Ya lloré todo un río Y no puedo olvidarte Dime cómo te olvido, cómo dejo de amarte Dime cómo te olvido, cómo dejo de amarte